Nos vamos al este del país, digo Leila. Exactamente, tenemos que hablar sobre este caso que ya veníamos tocando hace unos días, Silvio, y hablamos de una menor de 11 años que fue abusada y bueno, se encuentra embarazada en este momento. Está Rodrigo Mancuello trabajando en vivo desde la zona del Alto Paraná para comentarnos también los avances en torno a lo que tiene que ver con también este proceso, esta investigación. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes también a Leila y a toda la teleaudiencia de CERN. Bueno, claro, exactamente, Leila. Tenemos que hablar de esta situación tan lamentable que se dio específicamente en la ciudad de Santa Rita, en el Alto Paraná, con relación a una menor de 11 años. Ella se encuentra embarazada. El Ministerio Público ya tomó intervención con relación a este caso y bueno, se habla de un abuso sexual. Lamentablemente, por parte de una persona, un hombre, que para poner en situación, él era el que les rentaba justamente a estas dos menores, porque estamos hablando también de la hermana que tiene 13 años y a su papá, su papá que tiene problemas mentales, según las informaciones que nosotros tenemos. Esta persona, bueno, esta persona que le alquilaba esta vivienda en la ciudad de Santa Rita, tenía una pareja. Ella también sería cómplice de este abuso sistemático que se estaba dando a esta menor de 11 años. La información y la noticia resaltante y que podemos mencionar, compañeros, es que este supuesto abusador aún se encuentra prófugo, pero ¿qué pasa? El Ministerio Público y, bueno, la Fiscalía ya le imputó a esta persona justamente por abuso sexual y, bueno, ya ordenó justamente la prisión preventiva de esta persona. Está siendo buscado intensamente por los agentes policiales y, bueno, toda esta situación tan lamentable y también esta contención que tiene que tener esta menor de 11 años de edad que, según también nos informan, ella está en el hospital acá muy conocido, en el kilómetro 7. Ella está resguardada, también está teniendo ayuda psicológica para poder afrontar toda esta situación tan lamentable. Vamos a escuchar un poco al fiscal que está llevando justamente el caso. Estamos hablando del fiscal José Silguero, que esto fue lo que nos dijo al respecto. La misma actualmente se encuentra viviendo con su tía en Ciudad del Este, en condiciones mejoras las que anteriormente se encontraba. Obviamente, en estos días fue asistida en un centro médico en dicha ciudad. Además, fue asistida por profesionales psicólogas del Ministerio Público. realizándole una contención ahora mismo, porque su estado emocional está bastante complicado, obviamente, por la situación lamentable que ocurrió ahora. Señor fiscal, habría rumores también de que una hermana de ella de 13 años podría estar embarazada. ¿Se descarta esa hipótesis o cómo quedó eso? Justamente en la fecha hemos recepcionado en sede fiscal el análisis realizado a la misma y dio negativo a la prueba de embarazo con el análisis de sangre. Entonces, por el momento descartamos eso. Y bueno, sí, en relación a la menor, tenemos confirmadas el proceso de información. ¿Situación de los procesados? El procesado, justamente, hoy, a la fecha fue imputado por esta representación fiscal por el hecho con nivel de abuso sexual en niños. O sea, ya hemos formulado imputaciones de su cuenta y correspondiente solicitud de la medida de prisión preventiva una vez que se ha calculado. ¿La cuidadora y pareja del abusador, en qué situación se encuentra? Ella tiene otra causa que es ajena a esta unidad fiscal, llevada adelante por otro colega, ¿verdad? Y, bueno, es en relación a un supuesto hecho de narcotráfico. ¿Y con relación a esta causa, ella no está en este...? Conforme al relato brindado por la menor, de 11 años, en sede del Centro de Atención a Víctimas, no existen elementos que nos puedan hacer sospechar acerca de una conducta de esta señora con relación a este hecho. Probablemente no tenía conocimiento según la información que manejamos. Bueno, también el Ministerio Público, compañeros, está investigando si es que la menor, si es que su hermana, justamente, que estaba viviendo en este inquilinato, de 13 años de edad, también fue abusada. Como decía bien el fiscal José Silguero, se le practicó este test de embarazo, pero finalmente dio negativo. Esto, bueno, tampoco dice o tampoco confirma que no fuera abusada sexualmente. Es un trabajo también intenso por parte del Ministerio Público para tratar de esclarecer el caso y para también tratar de dar con el autor del hecho el paradero de esta persona y, por otra parte, contener psicológicamente y toda esta cuestión que ahora se abre para esta menor de 11 años. Los compañeros que está embarazada de seis meses y, bueno, también nosotros esperamos que estas clases de situaciones ya no se estén dando en pleno 2021 aquí en el Alto Paraná. Ahora, Rodrigo, una consulta sin tener el dato. ¿Qué se sabe? ¿Dónde está la niña embarazada hoy? Ella está en el Hospital Los Ángeles. Ella está siendo contenida en ese lugar. También está con la tía, está a cargo de la tía justamente aquí en Ciudad del Este. Ellos vivían justamente en la ciudad de Santa Rita, pero todo el proceso de contención que se le está dando está siendo en el Hospital Los Ángeles del kilómetro 7 aquí, compañero. Y está arrastrando este embarazo de muy alto riesgo, considerando la edad de la pequeña, de la criatura. Así mismo, claro, 11 años. Obviamente no es una situación agradable y también los familiares van a tener mucho trabajo para tratar de, de alguna manera, sobresalir ante esta situación. Bueno, gracias, Rodrigo, por el reporte. ¿Cómo está el tiempo en Alto Paraná para cerrar? Mucho calor, Silvio. Sinceramente, muchísimo calor. Nosotros que estamos por la calle, ¡uf! Calorazo, pero bueno. No hay lluvia. No hay lluvia. Nada de lluvia. Las luchas del sol ahí de fondo. Bueno, por acá es otro el ambiente. Pero seguramente va a llegar también por ahí el mal tiempo. Pero bueno, ahora por lo menos ellos están disfrutando de este clima agradable y caluroso.